Les cuento ahora que hay muchísima preocupación entre los migrantes cubanos que están a punto de entregarse en la frontera sur. Y es que el número de detenidos por no pasar la entrevista de miedo creíble va en aumento y sus familiares temen que sean devueltos a Cuba. Alexis Fuentes nos presenta justamente uno de estos casos. Alexis. El esposo de Wendy es uno de esos cubanos. Lleva casi 50 días en un centro de detención para migrantes. Y aunque le temen a una deportación en esta casa, no pierden la esperanza de un reencuentro. Vivimos con el temor de que hoy me llamen y de que por la madrugada me avise alguien que ya fue deportada para Cuba o que me llamen mis familiares en Cuba, ya está aquí. Ella y su esposo emprendieron juntos la travesía desde Cuba. Cruzaron varios países, fueron víctimas de un secuestro y finalmente el 12 de octubre se entregaron en la frontera. Todos estábamos juntos hasta que ya llegó el momento de separarse, hombres para un lado, mujeres para otro. En menos de 24 horas, Wendy fue liberada, pero de su esposo no había noticias. Varios días después recibió una llamada. Me van a deportar. Tienes que ponerme un lado porque me van a deportar. Me están trasladando para un centro de detención. Desde entonces han pasado casi 50 días. Santiago permanece detenido por supuestamente no pasar la entrevista de Miedo Creíble. Una entrevista que según él nunca la hicieron. Eso es una gran mentira. A nosotros no hicimos ninguna entrevista. Nosotros venimos allá buscando libertad, buscando democracia. Es lo que no tenemos en nuestro país. Varios abogados han documentado lo que ellos denominan arbitrariedad en estos procesos. Hay diferencias enormes sin explicación de cómo están siendo tratados. No solamente los cubanos, pero cualquier inmigrante que es sujeto, en este caso, a la entrevista del temor creíble. En cambio, otros, el mismo día, a la misma hora, son puestos en libertad con un parol, el I-220A, pero no son detenidos. Según aprobaron la deportación para Cuba. Entonces un grupo que cogieron al azar y entre esos tuvimos la mala suerte de que mi esposo se encontrara en ese grupo. Y están haciendo, no sé, pruebas, experimentos, no sé qué es lo que están haciendo con esos muchachos. ¡No a la deportación! El principal temor de quienes tienen a los suyos detenidos es, precisamente, una deportación a Cuba. Mi esposo en Cuba no tendría vida. En Cuba lo único que tiene son sus sueños rotos y su privación de libertad. Una entrevista de miedo creíble. ¿Qué más miedo creíble que Cuba? En medio de tanta incertidumbre y con un futuro incierto, estos familiares ruegan por ayuda. Le pido a los congresistas, a todos que puedan, que alce su boca, que no se van a arrepentir de ayudarnos. No se van a arrepentir de ayudarnos los cubanos. Nosotros no nos vamos a defraudar. El número oficial de cubanos detenidos tras cruzar la frontera no se conoce, pero abogados estiman que son más de 400 distribuidos en distintos centros para migrantes en Texas. Mientras tanto, sus familias esperan por esa segunda oportunidad. Alexis Buentes, Telemundo 51.